Hola, mi nombre es Bray y soy parte del equipo de comunicación de ELK. Quiero hablarles sobre la línea de duchas electrónicas HIDRA. Duchas que harán lucir tu baño como de revista. Y lo mejor de todo es que te puedes ahorrar hasta un 91% de consumo de energía. ¡Puedes creerlo!